Hoy os hablaré sobre la hemodiversidad. ¿Qué es eso de la hemodiversidad? Bien, pues es acoger la gran variabilidad de emociones que nos visitan durante el día para tener una mejor salud mental. La hemodiversidad hace referencia a la amplitud del espectro emocional. Detrás de este concepto hay toda una corriente que cuestiona que la estabilidad emocional sea uno de los aguartes de la salud mental. Sin embargo, la mayoría de nosotros hemos luchado por tener una mayor estabilidad en nuestras emociones porque se nos ha enseñado a todos a luchar por obtener algunas emociones manejables y preferiblemente positivas como puede ser la felicidad, la gratitud y la satisfacción evitando todo lo demás. Mantener una estabilidad emocional es la mejor manera de mejorar nuestro bienestar físico y mental. Por lo menos eso es lo que se suele decir, ¿verdad? Ahora os cuestionaré si realmente es así o no. Según algunas investigaciones, cada vez hay más pruebas de que resistir en un determinado espectro de banda emocional puede ser problemático, sobre todo si ese espectro, si ese ancho de banda es estrecho. Ahora bien, puede darse una situación en la que uno se crea una especie de aura fría y estable pero esto no ayuda demasiado a la salud mental, más bien es la capacidad para experimentar una amplia gama de emociones lo que determinará tener una mejor salud mental, sin duda alguna. En otras palabras, cuantas más emociones podáis sentir, incluso negativas, de acuerdo a algunas investigaciones, más felices seréis. Pues bien, la hemodiversidad trata de eso. La idea de que una vida emocional rica y multifacética conduzca a una mejor salud se introdujo por primera vez en un estudio masivo allá por el 2014 que fue publicado en el Journal of Experimental Psychology, la revista de psicología experimental. Y en él participaron científicos estadounidenses y europeos de cuatro países y más de 37.000 personas fueron también encuestadas. Los investigadores dividieron el estudio en dos partes. El primero, la primera parte, exploró el vínculo entre la hemodiversidad y la depresión y se pidió a los participantes que calificaran la frecuencia y el grado de experimentación sobre todo en cuanto a nueve emociones positivas como pueden ser la alegría, la esperanza, etc. Y también otras tantas negativas, otras nueve negativas incluyendo la ansiedad, el miedo y el sentimiento de culpa. Pues bien, calificaron cada emoción en una escala que fue desde nunca, puntuación cero, lógicamente, hasta la mayor parte del tiempo y la puntuación máxima era de cuatro puntos. Los resultados mostraron que cuanto mayor era la hemodiversidad de una persona menos probable era que estuviese deprimida. Y esto fue cierto para todas las personas ricas en hemodiversidad. Bien, fuese porque experimentaran una gran cantidad de emociones positivas o emociones negativas o una combinación suficientemente rica de ambas. En el segundo estudio se exploró cómo la alta hemodiversidad afectaba la salud física y se preguntó a los participantes con qué frecuencia y en qué medida experimentaban ellos diez emociones básicas positivas y diez emociones negativas. Aquí una vez más las personas que eran hemodiversas ya fuese que estuviesen en medio de un sesgo hacia las emociones positivas o negativas pues se vio que eran más saludables y esto incluyó un 25% menos de visitas al médico y una tercera parte menos en costos médicos. Profundizar en las emociones no es tan fácil pero la rueda de emociones puede ayudarnos a entender nuestra hemodiversidad saber realmente cuáles son nuestros sentimientos pues que debe que es un gran paso y podemos tener un rico tapiz de emociones o podemos ceñirnos a las 5 o 6 que casi siempre nos permitimos tener. Es curioso pero el simple hecho de saber que negar nuestros sentimientos no ayuda puede hacer que estemos más dispuestos a tener curiosidad sobre lo que realmente sentimos. Por ejemplo, alguien podría decirnos algo que nos enfada y si profundizamos en ellos además de heridos pues podemos estar también asustados y ser vulnerables. Nuestra respuesta puede ser diferente si permitimos esos sentimientos. Por eso la hemodiversidad aumenta de alguna manera la resiliencia a los eventos negativos ya que puede evitar que emociones específicas como son el estrés agudo, la ira o la tristeza dominen el ecosistema emocional. Por ejemplo, la experiencia de tristeza prolongada puede conducir a la depresión sin duda sin embargo la experiencia conjunta de tristeza e ira aunque sea desagradable, puede evitar que las personas se retiren por completo de su entorno. Y la misma analogía de la biodiversidad podría aplicarse a la emoción positiva porque los seres humanos son, diría yo, que notoriamente rápidos para adaptarse a una experiencia emocional positiva dada. Por tanto, las experiencias positivas, que son diversas pueden ser más resistentes a tal extinción. ¿Qué preferiríais vosotros? ¿Pasar el día sintiéndoos felices o alternando con algunos momentos de tristeza, frustración y ansiedad? Estoy seguro de que la mayoría de vosotros elegiría la primera acción en un santiamén. El mundo de los psicólogos también defiende mucho esa teoría y no es de extrañar que cuando se les pregunta a las personas qué emociones quieren sentir que pongan un fuerte énfasis en querer sentir principalmente emociones positivas. Sin embargo, así como los entornos físicos florecen a través de una biodiversidad de flora y fauna la biodiversidad favorece el bienestar de la mente humana. Asumen que la mente es un ecosistema también de tipo psicológico, interno y abstracto que también puede beneficiarse al experimentar una amplia diversidad de emociones. Y aunque todavía sea una idea nueva el rendimiento de la hemodiversidad es evidente. Los adultos que experimentan una mayor diversidad de emociones informan también de menos síntomas de depresión y pasan menos días en un hospital. Las emociones pueden servir como una guía en el mapa de la experiencia humana ya que llevan la atención hacia los marcadores importantes de nuestro entorno. Son señales de advertencia hacia las cosas que deben notarse que deben cambiarse que hay que procesar y que hay que comprender. Por lo tanto, los ingredientes emocionales que subyacen en el bienestar pues pueden ser más diversos que simplemente sentirse bien o tener emociones positivas. Además, los adultos que experimentan una amplia gama de emociones positivas por ejemplo, la calma o la diversión o el orgullo o el entusiasmo exhiben marcadores orgánicos de inflamación más bajos lo que sugiere que la felicidad no es el único sentimiento positivo que confiere beneficios para el bienestar. Si tener muchas emociones diferentes es bueno para nuestra salud como adultos tenemos que fomentar la hemodiversidad en niños algo que raramente se hace. Por ejemplo, existen diferencias de género en la diversidad de palabras emocionales que los padres usan en conversaciones con niños o con niñas. Al examinar conversaciones entre madres e hijos pequeños las madres que interactuaban con hijas empleaban un vocabulario emocional de mayor densidad y profundidad mientras que las conversaciones con hijos pues tendían a centrarse principalmente en una sola emoción la ira. Así que, bueno, independientemente de si las diferencias de género en el comportamiento adulto surgen de procesos psicológicos conscientes o inconscientes hay una cosa clara los niños crecen en un mundo habitado por una gama más estrecha de emociones en el que sus experiencias de ira se notan mucho, se infieren y potencialmente incluso hasta se cultiven. Esto deja a otras emociones particularmente las más vulnerables pues, diría yo, que dolorosamente ignoradas en sus mentes en crecimiento. Así que la falta de diversidad emocional no solo es importante para los niños pequeños sino que también lo es a medida que los niños pequeños emocionalmente restringidos maduran y se convierten en adultos con repertorios emocionales más rígidos. Espero que os haya resultado útil esta exposición y nos encontraremos en la próxima. Muchas gracias.